El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Jesús respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, valen para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos muestra distintos momentos de un proceso vocacional. Hay quien se ofrece para seguir al Señor, pero el mismo Jesús demuestra las dificultades, las situaciones que hay que arriesgar si se decide en su seguimiento. Te seguiré, pero no todo va a ser color de rosa, porque Jesús les dice, las zorras tienen madrigueras, tienen donde refugiarse, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, no te garantizo que vas a tener comodidades, que vas a tener todo aquello que tal vez deseas y aspiras poder obtener. El seguimiento de Jesús requiere desprendimiento y confianza en la providencia divina. En otro momento vocacional es Jesús que le dice a alguno de los que van de camino, sígueme, pero este que es invitado pone condiciones. Déjame primero ir a despedirme de mi Padre. Parece que el Señor tuviera ahí poca sensibilidad, pero lo que está indicando es que una situación nueva como enterrar al Padre no puede estar por encima de la necesidad de anunciar la llegada del reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, es el tercer modelo vocacional, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús les dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La familia es muy importante, nuestros vínculos, nuestras relaciones, pero también cuando se opta por el seguimiento de Jesús hay que tomar este riesgo y también saber que se vincula a una nueva familia, la familia más amplia, la familia de Dios. No es fácil el seguimiento del Señor, tiene sus consecuencias, tiene sus dificultades, pero de la mano del Señor es posible comprender lo que Él pide. El total abandono en sus manos y saber que recibiremos el ciento por uno si de verdad lo seguimos de corazón. Santísima Virgen María, que lo arriesgó todo por seguir al Señor y cumplir la voluntad del Padre, interceda por todos nosotros. Amén. Amén. Amén.